Música Cocinamos a fuego lento bizcocho de melocotón en almíbar Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas Música Lo primero que tenemos que hacer es poner nuestra olla de cocción lenta a calentar Una hora o simplemente mientras que hagamos la masa del bizcocho Música En un bol vamos a poner la nata con los huevos Y esto lo vamos a batir todo muy bien Música Hasta que no batimos bien todos los ingredientes nos volvemos a añadir un nuevo ingrediente Esto es ideal para que el bizcocho nos salga super jugoso Música Ahora le toca el turno al azúcar Lo añadimos y volvemos a batir Y como ya he dicho antes hasta que no esté bien batido no se le añade el siguiente ingrediente Música Ahora vamos a tamizar tanto la harina como la levadura Música Esto es muy fácil de hacer y la verdad que merece la pena de como queda el bizcocho después Música Mirad estas son las bolitas que no queremos Música Una vez que tengamos nuestra harina y nuestra levadura tamizada Lo único que queda es volver a batir Música Veréis que riquísimo queda este bizcocho de melocotón en almíbar Y como estáis viendo nada de complicación muy fácil de hacer Música Cuando lo tengamos bien batido vamos a añadir el siguiente ingrediente Que esta va a hacer los melocotones Vamos a añadir cuatro melocotones en almíbar Música Y ahora de nuevo batimos para que se mezclen bien todos los ingredientes Música Esto ya está cogiendo color y sabor Música Vamos a forrar el molde que vayamos a utilizar O por lo menos a mi me gusta forrarlo con papel de horno Es mucho más fácil luego a la hora de desmoldar Pero si no queréis pues le ponéis un poquito de untáis mantequilla Y espolvoreáis con harina Ahora le vamos a poner en el fondo Como estáis viendo ahora mismo en el vídeo Las mitades de los melocotones Como veis La parte de abajo que es la redondita La ponéis en el fondo Música Tenemos que cubrir todo el fondo de melocotón en almíbar Nos va a hacer falta aproximadamente unos 6 o 7 melocotones Depende de como sea el molde de grande Música 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 Una vez que tengamos todo el fondo del molde Con los melocotones Ahora le vamos a poner encima La masa del bizcocho Música Añade la masa del bizcocho Con cuidado para que los melocotones No se muevan Música 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 Ponemos el molde con la masa de bizcocho Dentro de nuestra olla de cocción lenta Con mucho cuidado Porque os recuerdo Que esta la hemos precalentado antes Música 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 Ahora lo único que queda Es tapar con el paño de cocina Tapamos con la tapadera Ponemos a temperatura alta Y dos horas y media después Este es el riquísimo resultado Música Ponemos en un cazo El jugo del almíbar Lo dejamos que hierva Hasta que reduzca Y se espese un poquito Vamos a hacer con esto Un almíbar estupendo Música 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 El bizcocho Cuando aún está caliente Lo vamos a desmoldar Y ahora como veis Con una brochita Le vamos a ir dando Con el almíbar Que hemos pesado Música Como veis Le tenemos que dar Tanto por la parte de arriba Como por los lados Que no nos quede nada Música Música Una vez que el bizcocho Se haya enfriado Os aconsejo que le volváis A dar Simplemente por la parte de arriba Esto le va a dar Un brillo Espectacular A nuestro bizcocho De melocotón En almíbar Música Y como siempre Lo único que queda Es ver El corte Así que Vamos a ello Música 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 Tachán Tachán Vamos a ver Madre Mía Un bizcocho Delicioso Y super Jugoso Música 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 Aquí tenéis Los ingredientes Para poder hacer Este delicioso Bizcocho De melocotón En almíbar Si te ha gustado Mi receta Regálame Un like Me encantaría Leer Tu comentario Y no olvides Suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte Ninguna De mis recetas No te pierdas Nada De cocinando A fuego lento Sígueme En todas Las redes sociales Los enlaces Los tienes En la cajita De información Y no olvides No te pierdas No te pierdas Gracias.